beneficiarios de este programa que han dado cuenta de cómo han sido obligados a llenar cuestionarios o pasar a llevar a cabo cuestionarios a las casas de los ciudadanos, pues para medir la popularidad del alcalde y medir si es factible o no su reelección. Esta denuncia, por supuesto, está presentada también. Y también hay quejas de los propios beneficiarios de que existe un criterio político y existe un criterio discriminatorio y sectario para obsequiar estos programas. A algunos se les da, se les pregunta su filiación política, se les pregunta hacia dónde tiende su preferencia político-electoral y pues posteriormente se obsequia o no, de acuerdo a este criterio, el apoyo.